Música Aprovechando la brisa del verano en el Caribe Antioqueño, en el corregimiento Uberos de San Juan de Urabá se realizó el 14º Festival de la Cometa. Encontramos en los estudiantes alto grado de agresividad, entonces ahí tomamos la iniciativa de empezar con actividades lúdicas, entre esas estaba el concurso de Barrilete o concurso de Cometa. 1.700 estudiantes de seis instituciones educativas de San Juan y de Coclí participaron y elevaron unas 600 cometas. Integra a las familias de la comunidad educativa, los estudiantes, permite crecer en valores. Nos ayuda a relacionarnos los unos a los otros, a compartir los valores, sobre más que todo la amistad, la convivencia entre cada uno de nosotros. El festival forma parte de la experiencia significativa ganadora en Urabá del Premio Antioquia La Más Educada para integrar a los estudiantes en torno a actividades de sano esparcimiento. Música